Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Buenas noches, comenzamos las noticias en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de noticieros hoy mismo. Esta tarde aproximadamente a las 2 se recibió una llamada al 911 aquí en la zona norte del país, donde se informaba de una denuncia donde una madre tuvo que ser trasladada junto a su pequeña niña de apenas 7 meses al hospital del Progreso Lloro para hacerle evaluaciones médicas a la menor. Esto porque según la denuncia que recibieron las autoridades policiales, el padre supuestamente habría violado a la pequeña niña de apenas 7 meses. A su propia hija es la información que se maneja preliminarmente por parte de las autoridades policiales por lo cual ya hay varios equipos tras la búsqueda de este sujeto, el cual se ha dado a la fuga según el informe preliminar que han emitido las mismas autoridades. Cabe destacar que esta familia supuestamente es del sector de Omonita, el cual está cerca del Progreso Lloro, pero pertenece al municipio de la Lima Cortés y ya se nos ha confirmado por parte de las autoridades que están tras la búsqueda de este sujeto que se ha dado a la fuga por supuestamente violar a su pequeña hija de apenas 7 meses. Esto es lo que le puedo informar a esta hora de la noche, lo último de noticias. Yo retorno con ustedes. El precio de los combustibles es presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. El precio de los combustibles en Tegucigalpa, gasolina superior 100.34 lempiras, gasolina regular 90.85, diésel 91.87, queroseno 85.77, gas vehicular 43.35, gas LPG 238.13. El precio de los combustibles en San Pedro Sula, gasolina superior 98.25 lempiras, gasolina regular 87.75, diésel 88.51, queroseno 82.46, gas vehicular 39.82, gas LPG 216.99. El precio de los combustibles fue presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. Vamos con Alexis Gutiérrez a Santa Bárbara, que nos informa que los cultivos de café y de maíz han sido muy, pero muy afectados por el paso de las lluvias, producto del frente frío de las últimas dos semanas. Alexis Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Un gusto saludarle desde el departamento de Santa Bárbara. Efectivamente, se reporta la pérdida de cultivos agrícolas en varios municipios de este departamento de Santa Bárbara. Esto debido al ingreso de los frentes fríos que han dejado también lluvias. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros, hoy mismo, a Carlos Mancía, jefe de la UMA, de la Alcaldía Municipal de esta ciudad de Santa Bárbara. Bueno, para comenzar, Santa Bárbara, el municipio y el departamento, con lo de la cosecha de café, es una preocupación. Yo, la semana pasada y el lunes, anduve en una gira en las aldeas y todo el mundo se está lamentando porque el cultivo de café se está perdiendo, se está cayendo. Y eso va a ser una escasez tremenda de trabajo para la gente de las aldeas, porque no es lo mismo que a un cortador lo busquen para ir a cortar que para ir a recoger café del suelo, ¿verdad? Y lo que es la producción de maíz, pues igual, hay muchos productores que están preocupados porque la cantidad de lluvia, el maíz no ha crecido. Para decirle que hay muchos de ellos que ni lo han ido a echar al maíz porque sería perderlo. Entonces, desgraciadamente, se nos espera una escasez de granos para el municipio y esto van a ser unos lamentos profundos. Esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Licenciado Edgardo Melgar, retorno con usted hasta los estudios de Noticieros hoy mismo, en Tegucigalpa. Muy bien, gracias, Alexis Gutiérrez. Vamos ahora a Santa Rosa de Copán. Ahí está mi compañero y amigo Ramón Rojas. Ramón, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros hoy mismo, Edición Estelar. Al menos un millón quinientos mil euros invertirá la Unión Europea con otras organizaciones en el occidente del país para los próximos dos años. En un proyecto para apoyar a microempresarios, empresarias, perdón, que están organizadas en diferentes grupos en los departamentos del occidente del país. Escuchemos a continuación a Carlos Roberto Chinchía, director ejecutivo del Espacio Regional de Occidente. El propósito fundamental de esto, Monchito, es que la matriz productiva del occidente pueda ser reactivada a través de intervenciones con grupos organizados a los cuales se les está formando y habrán fondos concursables para iniciativas de emprendedurismo, pero además lleva un trabajo muy fuerte en el componente social que va a permitir reactivar la sociedad civil de todo el occidente de Honduras a través de comisiones de transparencia, redes de jóvenes, redes de mujeres, diferentes mesas sectoriales que hay en la región y espacios también de diálogo y concertación en el mismo. Las declaraciones de Carlos Roberto Chinchía, director ejecutivo del EROC, el Espacio Regional de Occidente, hablando sobre esta inversión que se realizará para los próximos dos años para grupos organizados de mujeres con una inversión que anda alrededor de un millón quinientos mil euros por parte de la Unión Europea y otras organizaciones de la zona del occidente del país. Con este informe positivo, yo retorno con ustedes, licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches. Ramón Rojas, ¿me escucha, Ramón? Sí, sí, le escucho. ¿Cómo está el clima, Ramón, ahí en Santa Rosa de Copán? A este momento la temperatura está a 17 grados con una sensación térmica de 16, pero la mañana de hoy amanecimos a 11 grados con una sensación térmica que andaba ahí por las 10 grados. Hay que dormir bien arropado, ¿verdad, Monchito? Para evitar cualquier refrío, ¿verdad? Evitar los resfriados, evitar las gripas y todas esas enfermedades que con estos climas que saturan la zona occidental nos afectan. Con gorrito y calcetines, ¿verdad? De siempre, de siempre. Gracias. Mañana estaremos desde Ocotepeque, si Dios lo permite. ¿Usted duerme siempre con gorro y con calcetines? ¿O calcetas? No, 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 yo normalmente con pijama normal. Pero ahora por el frío sí, con gorro y con calcetas. Ya mi esposa me tiene listo el gorrito y también los calcetines para dormir bien, bien esta noche. ¿Y su cafecito? Definitivamente, en cuestión de minutos. Gracias, Monchito. Feliz noche, licenciado. Igual para usted. Academia de Música entrega reconocimiento por un agradecimiento especial por el apoyo que se le ha dado aquí en Noticieros hoy mismo. Y además se ha conseguido una importante y valiosísima donación de instrumentos musicales que van a beneficiar a decenas de niños que desean aprender a tocar música y emprender una carrera musical. La Noticia Positiva es presentada por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. La Academia de Música Carcasi realizó un festival de invierno que estuvo lleno de mucho talento y sobre todo de agradecimiento hacia Noticieros hoy mismo. Todo el equipo de Televisentro de hoy mismo les agradecemos infinitamente, por lo cual queremos entregarle un pequeño reconocimiento con mucho cariño, mucho aprecio para el Noticiero hoy mismo. La joven directora de la Academia entregó un reconocimiento dirigido a Noticieros hoy mismo, ya que por el apoyo brindado se logró conseguir la donación de instrumentos musicales para el funcionamiento de esta escuela musical. Sí, exactamente. Desde la primera cobertura, pues, este proyecto se pudo hacer gracias a las donaciones que mediante hoy mismo se nos hicieron. Realmente estoy infinitamente agradecida por esta oportunidad. Padres de familia y alumnos de la Academia se mostraron contentos por la apertura de estos espacios. Gracias a Dios, doy por la oportunidad de que existan fundaciones o medios de esta forma, ¿verdad?, como es Escuela Carcasi, porque realmente ellos aprenden valores, pero también disciplina. Pues, muy orgullosa, la verdad, me siento feliz de pertenecer aquí, en tres, en saber casi nada, y ahora sé bastante sobre la música, sobre las notas musicales. Noticieros hoy mismo recibe con mucha felicidad este reconocimiento, y de esta manera demuestra su compromiso con el pueblo hondureño. La noticia positiva fue presentada por Banco Cuscatlán. Tus sueños, los cumplimos juntos. Pacientes que acuden a la clínica periférica del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aquí en la capital, en la colonia Kennedy, denuncian que no hay medicamentos prenatales, y tampoco en la farmacia del hospital Escuela los pacientes encuentran medicamentos para la epilepsia, tampoco para la ansiedad. Estos son los detalles. Emmanuel Flores llegó a la periférica del Seguro Social en la colonia Kennedy en busca de medicamentos prenatales para su esposa, pero no encontró y tuvo que comprarlos en una farmacia privada. Por el momento no ha hallado diferentes medicinas, no las he encontrado. Tienen que comprarlas en la farmacia, para prenatales, pero son de embarazo. ¿Y no encuentra? No me encuentro la mayoría de las veces. En la misma situación se encuentran los pacientes del hospital Escuela que padecen de epilepsia y ansiedad, porque no encuentran los medicamentos para estas enfermedades. ¿Encontró todos los medicamentos? No, no hay. ¿Qué medicamento no encontró? La garba en pisapina. No hay de ese medicamento. ¿Este medicamento es para usted o algún? Es para mi mamá. ¿La tiene hospitalizada? No, ella está en la casa, pero necesita tomarse el medicamento porque padece de epilepsia. ¿Qué va a pasar con usted? No hay medicamento, ¿qué va a pasar? A comprarlo. ¿Tiene la cárcel? No, pero tenemos que ver cómo hacer. Y aquí supuestamente no hay acetaminafén porque no me la encerraron. ¿No hay acetaminafén? Sí, porque no está encerrada. ¿Qué me muestra? Solo están las que están encerradas. Los pacientes piden un mejor control de los insumos en el Seguro Social, centros de salud y hospitales, ya que el costo de estos medicamentos se vuelve inalcanzable para su bolsillo. Lorendolmo, Noticieros, hoy mismo. Vamos ahora a Ciguatepeque, en el departamento de Comayagua. Ahí se encuentra Omar Valenzuela. Omar, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mire usted, a 15 grados en Ciguatepeque, a 15 grados totalmente. Espere un momentito, momentito, momentito. Muéstrame esa pantalla del teléfono, por favor. Es que fue muy rápido. Ahorita, ahorita se lo he mostrado. Ahorita se lo he mostrado, licenciado. ¿A 15 grados está Ciguatepeque ahora? ¿A esta hora? Totalmente, mire usted. Sí. 15 grados. Y el pronóstico para las próximas horas, ¿qué le indica ahí? ¿Qué le dice? No, el pronóstico es que vamos a descansar a 13 grados en Ciguatepeque. ¿A qué hora más o menos? A 13 grados. A 13 grados vamos a descansar y estamos en esta parte del barrio San Ramón, que es un poco alto. Y en sí, toda la ciudad, en la parte de los... Pues otro sector está a 12 grados, lo que indica que hay que cuidarse mucho. Con los abrigos, sobre todo nosotros que tenemos que usar la voz, pues obviamente estos resfriados, hay que cuidarnos mucho. Sí. Oye, dígame una cosa, Omar. Con tanto que ha hecho, con tanta plaza bonita que tienen ahí en Ciguatepeque, con luces y árboles, deberíamos destacar esas placitas ahí, Omar, en los contactos con usted. Es correcto, es correcto. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Es que ahí donde está, ahí donde está. Ahí donde está todo. Pero estamos acá. Ahí está todo oscuro. Pero tenía programado ir a un sector de... Todo oscuro está ahí, Omar. Es correcto. Bueno, licenciado, miren el departamento de Comayagua... Tiene que mostrarle usted, tiene que mostrarle, Omar, es que usted tiene que mostrarle a Honduras su comunidad, su ciudad, lo bonita que está Ciguatepeque. Todo eso tiene que mostrarle a usted. Esa es la labor del corresponsal. Ahí estar promoviendo su ciudad, denunciando las cosas malas, tratando de corregirlas, tratando de solicitar ayuda para tratar de conseguirla y al mismo tiempo destacar todo lo bueno que tiene. Por ejemplo, ahora para el feriado navideño, estoy seguro que muchos originarios de Ciguatepeque van a su ciudad, pero también tiene sus encantos, tiene sus bellezas, para que los que no son originarios de Ciguatepeque y no conocen, puedan ir a conocer. Y lo destacamos, licenciado, cuando mostramos el árbol, por ejemplo, y ahora les tenemos para mañana programado justamente lo que será la Casa de la Cultura, que está muy bonito, está bastante adornado. La plaza también, ahora el Parque Central, o sea que tenemos estos días totalmente ambiente navideño, para los próximos días con lo que se viene, porque sin lugar a dudas que se han hecho fuertes inversiones por parte de las autoridades municipales, como también algunos empresarios, licenciado. Muy bien, excelente, Omar, así lo esperamos. Gracias, Omar. Para hoy estamos hablando del tema de la alfabetización. Es correcto, es correcto. Con Mayagua, el departamento en sí podría quedar declarado libre de analfabetismo para el próximo 2024. Así lo dice don Pablo Munguía. Bueno, este año fueron declarados seis municipios libres de analfabetismo. Para el primer trimestre del año 2024, se espera que otros ocho municipios puedan cumplir con esa condición también. Y la expectativa es que a finales de 2024 todo el departamento de Comayagua alcance esa declaratoria, considerando que las ciudades de Ciguatepeque y Comayagua son las más grandes en población para alfabetizar. Entonces eso vaya a requerir un poco más de tiempo, pero es uno de los objetivos que lograron, al menos en el último periodo de 2024, declarar todo el departamento libre de analfabetismo. Escucharon ustedes a Pablo Munguía, quien es el coordinador de esta importante red solidaria, que es una de las zonas donde han atacado fuertemente cómo es el educativo. Licenciado, si no hay consulta, yo retorno con ustedes. Muy bien, gracias, Omar. Nos quedamos pendientes mañana en directo, Omar Valenzuela, desde la Casa de la Cultura en Ciguatepeque. Es correcto, desde ahí estaremos en la casa. Muy bien, gracias, Omar. Un día como hoy es presentado por Moderno School. Asegura una educación de calidad 100% bilingüe. Agenda tu cita al 9602-9007. Son las 6 de la noche con 54 minutos. La policía verifica el cumplimiento de horarios en bares y en discotecas en Danlí. Ahí está Kenia Cáceres. ¿Cuál ha sido el resultado de esa supervisión de la policía de bares y discotecas? ¿En qué consiste la supervisión? ¿En que si están cerrando a la hora, si están abriendo o permitiendo el ingreso de menores de edad? ¿En qué consiste esa supervisión? ¿Y cuál ha sido el resultado, además? Buenas noches, Kenia. Muy buenas noches, licenciado Melgaria. Todo el auditorio de noticieros hoy mismo. Bueno, es así que la policía pues está realizando lo que son operativos constantes en lo que es el tema de expendio de bebidas alcohólicas. Ellos tienen que estar abiertos hasta las 11 de la noche. Ya en cuanto a bares y discotecas, el horario es hasta las 2 de la mañana. No obstante, algunos dueños de bares y restaurantes, principalmente en Danlí, al irrespetar lo que es este horario, han sido detenidos algunos de ellos. Y con ellos también se hace énfasis en la prohibición de lo que es el no ingreso de menores de edad, ya que a veces realizan operativos sorpresas también junto con lo que son las autoridades del DINAT para identificarlos. Escuchemos al portavoz de la Policía Nacional, Miguel Carranza. Sí, así es. La Policía Nacional, como parte de las operaciones en esta época navideña, pues ha tomado a bien regular lo que es los establecimientos o expendios de bebidas alcohólicas en la ciudad de Danlí, con el principal objetivo pues de no permitir que se genere alguna incidencia, por lo cual se está haciendo muy enfático con respecto al horario de cierre. Bueno, sí, en lugares establecidos ya con su permiso, se está permitiendo hasta las 2 de la mañana, pero hay otros establecimientos que no tienen su permiso, a ellos pues se les está dando el beneficio hasta las 12 de la noche. Está así, licenciado Melgar, también que para aquellos bares o restaurantes que son reincidentes, en cuanto a no respetar lo que es el horario de cierre de las 2 de la mañana, se le hace lo que es la suspensión de su permiso de operación, se tiene que pagar alguna multa y si es reincidente, pues no se le vuelve a renovar. Es lo que le podemos informar desde la zona oriental, ya que estamos a 23 grados totalmente fresco aquí en Danlí. Muy bien, gracias, Kenia Cáceres, en Danlí, el paraíso. Vamos ahora con Carlos Sorto, a Gracia Lempira, mujer exige justicia por la muerte violenta de su esposo. Aquí está la información, Carlos. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, en el estudio central de los noticieros hoy mismo. Así es, una esposa cuyo esposo fue asesinado la mañana de este lunes en el sector de Campuca, gracias, pide a las autoridades que haga justicia contra este asesinato que, infortunadamente, ha dejado a una familia a la intemperie. Este es el testimonio de la esposa afectada. Y él solo me dijo, ya vengo, amor, y se sentó las piernas mías y me dio un beso en la mejilla. Me dijo, ya vengo y no volví a llegar. Con mala joven, yo escuché el disparo cuando estaba durmiendo donde el primo, yo escuché cuando oímos un disparo, pero yo nunca pensé que a él era. ¿Nunca se imaginó que él era? No, yo nunca pensé que él era porque él no tenía problemas con nadie. ¿Cuántos hijos tenían con él? Con él solo este que tengo en los brazos. Ya los otros, ya no son de él, pero siempre le decían papá a él. ¿Cuántos añitos tiene el niño? Tres añitos. ¿Qué pediría la autoridad para que haga los besos? Que hagan justicia, que busquen el responsable, porque no se puede quedar así, porque él no era mala persona. ¿Se dedicaba a su trabajo? Sí, él lo trabajaba. Ayer estuvimos jalando las ventas en la moto porque el bus no nos llevó porque iba muy lleno. Y ahí anduvimos vendiendo engracias, pacaya, plátano y todo. Yo nunca pensé que le iba a pasar esto. La persona asesinada fue identificada como Addis Pineda y sobre el móvil del crimen se desconoce hasta esta hora, según la policía. Desde Gracia Lempira, licenciado Melgara, esta hora es nuestro informe. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Al menos dos personas murieron en el naufragio ocurrido ayer domingo en la laguna de Brus Laguna, en el departamento de Gracias. Adiós. Así lo reportó la policía militar, a lo que se suman también tres personas desaparecidas. Catorce fueron rescatadas con vida. La noticia del día es presentada por Credielga Catracho, de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Aproximadamente a las 2.30 de la tarde de ayer, una lancha proveniente del municipio de Juan Francisco Bulnes, con destino al municipio de Brus Laguna, naufragó. La lancha llevaba a bordo un total de 19 personas, incluyendo 17 pasajeros y dos tripulantes. El capitán de la lancha asegura que una súbita y poderosa ola impactó la embarcación, provocando su hundimiento inmediato. Y se reportan dos personas fallecidas. Ellas son Sonia Wood y también Anola Wood-Sterbrock, una persona que se reportan fallecidas a raíz de este incidente. Las autoridades policiales rescataron a 12 personas y dos más fueron ayudadas por particulares. Aún hay tres personas más desaparecidas. Actualmente contamos con dos unidades de reacción rápida, podrían sumarse más también en estas labores de búsqueda y recate. Y tenemos helicópteros en apresto para apoyar también en caso de ser necesario. Los rescatados fueron identificados como Rafael Andrés Bendels, capitán de la embarcación, Joel Gimnasio, Romulo Wood, Adriana Wood, Gabriel López, Eduardo Lenín, Pendal Mejía, Juan Tomás Mali Miller, James Ibrahim Burke Martínez, Joab Damacio López, Axel Giovanni Washington Wood y Yuri Washington Wood. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Esto es lo último en noticias. Esto es lo último en noticias. La noticia del día fue presentada por Credielga Catracho, de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Según los accidentes de tránsito no paran, todos los días, en todos lugares, entre automóviles, motocicletas, automóviles, la cosa es que es imparable. Pero no solo es que el problema es el accidente de tránsito, es que en la mayoría de los casos hay muertos. Ocurrió hoy de nuevo, esta mañana, la mañana de hoy en San Pedro Sula. Giselle Gutiérrez es la mujer que murió producto del fuerte impacto con la carrocería del camión, mientras su marido César Morales, quien conducía la motocicleta, resultó con lesiones en sus piernas. Los momentos se maneja de que colisionaron con un vehículo, perdiendo el equilibrio, por lo cual la rastra que iba en su carril de preferencia también posteriormente la atropelló. Entonces, en este momento falta también la versión de parte del participante que iba conduciendo la moto, pero lamentamos el hecho de que se ha perdido una vida más el día de hoy por la mañana. La pareja se conducía a alta velocidad de la motocicleta. Este factor no le dio tiempo de maniobrar al joven César Morales para esquivar el camión en el Boulevard del Sur, cerca de la terminal de buses en San Pedro Sula. Bueno, según testigos que en este caso manifestaban que ellos iban haciendo maniobra de adelantamiento por en medio de los carriles, entonces falta verificar también, como le digo, la versión de la persona que iba conduciendo la moto, que en este momento está siendo atendido en el centro asistencial del Seguro Social. Solo este fin de semana hubo cuatro fallecidos en diferentes municipios del departamento de Cortés por accidentes de tránsito, donde hubo involucrados motociclistas. Se registraron 42 accidentes, dentro de los cuales resultaron cuatro personas fallecidas. Eso estamos hablando desde el viernes 15 hasta el domingo, el día de ayer. El joven lesionado fue trasladado a un centro hospitalario en esta ciudad, donde se recupera, mientras el conductor del pesado vehículo se entregó a la Policía Nacional de Vialidad y Transporte para comenzar su proceso legal. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. El juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción en audiencia de declaración de imputado dictó detención judicial a la abogada Diana Gisela Celaya Banegas y a la audiencia inicial será este miércoles 20 de diciembre a las 10 de la mañana. La abogada Diana Gisela Celaya es la tercera persona implicada en la pretensión de introducir 445 mil emperas en la cárcel de La Tolva, en Moroselí, el Paraíso. Por esta misma causa están detenidos el director de la cárcel, el coronel José Rodimiro Ávila y el asesor legal Luis Antonio Rodríguez. Este fin de semana, Alice Shackleford, que es la representante de Naciones Unidas en Honduras, alertó que venció el memorándum de entendimiento entre el gobierno de Honduras y Naciones Unidas para la instalación de la SISI. Y así reaccionaron algunos analistas sobre este tema anoche en 30.30. ¿Viene la SISI o no viene la SISI? ¿O es un cuento chino? Yo creo que hay intenciones, pero no lo veo posible a este momento. O sea, ¿hay intenciones, pero no hay voluntad? Hay intenciones, pero el camino es muy largo y muy difícil. ¿Hay intenciones, pero no hay voluntad? De algunos sectores sí, no hay voluntad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, algunos sectores del Congreso Nacional están bloqueando intencionalmente cualquier posibilidad de llegar a las reformas legales que se requieren. No hay algunas reformas, incluso constitucionales, que requieren mayoría calificada, que ahí es virtualmente imposible pasar esa trancada. Don Alan Fajardo, ¿qué opina usted sobre eso? Sí, yo creo que hay plena voluntad. La presidenta Xiomara se está jugando, como decimos popularmente, el físico con esto. Libre no podría reelegirse, como seguramente querrábase, que no sea su primero y único mandato. Y para eso necesita que haya movimiento en esto de la Sisi, ¿verdad? Así que no me cabe la menor duda, igual que dijo aquí el colega, de que hay voluntad política de que entre. Pero la venida de la Sisi significa que Honduras se va a terminar como lugar de pastoreo de los políticos, funcionarios, etcétera, que meten la mano y no les pasa nada. Se va a terminar la impunidad. Y eso toca a intereses de todas las corrientes políticas de este país. Y entonces, por eso... Y económicas y todo, porque, bueno, Naciones Unidas, el BID, hicieron un estudio y vieron que sobre todo en Tegucigalpa, buena parte de la fuente de los negocios de las empresas privadas es negocio con el Estado, ¿verdad? Y yo he tenido información, usted sabe que me gusta ser bien informado. Por ejemplo, en el campo de las medicinas, yo recuerdo que un empresario vino a mí y me dijo, mira, así fue, primero me cobraron 5%, yo pujé, pero lo pagué. Después a 10% y me fue, y llegó un momento en que me dieron, ahora es 40% y yo que voy a ganar, no, no te preocupes, solo van a ser los papeles, no nos vas a dar medicina, más bien vas a salir ganando. ¡Qué barbaridad! Entonces, les cuento cosas de ese tipo. Entonces... O sea, usted dice, hay voluntad de la presidenta, se comprometió en campaña, hizo una promesa de campaña, pero la misma clase política, incluyendo de su partido... De todos los partidos, digo yo. Sí, por eso, de todos los partidos, incluyendo de ese partido, digo de todos. De todos, o sea, la clase política, incluyendo el Partido Libre, está taponeando eso, está autoconizando eso, precisamente por lo que usted manifiesta, porque vienen así, si aquí y se acaba la impunidad. Yo pienso que el liderazgo de Libre está consciente de que para que el pueblo eventualmente le vote por un relevo dentro de su mismo partido, tiene que demostrar que ha habido, que con este gobierno va a haber un antes y un después, en cuanto al tema de la corrupción y la impunidad. Y eso significa, sí, sí, en las condiciones de Honduras y por lo tanto se están jugando el físico y tienen que traerle a la Sisi. Pero, como dijo el colega, se necesita toda una serie de prerequisitos, cambios legislativos, etcétera, porque hay una expresión que se ha usado desde la Maxi y la Sisi, que es que, decía, la Maxi no tenía dientes, se decía, y no está dispuesto nadie, ni Naciones Unidas, nada, a repetir la Maxi. Tiene que tener dientes la Sisi y para eso se tienen que hacer esos cambios legislativos y que puedan ir realmente de frente contra todos los... Y por eso, de que tiene que tener dientes la Sisi, entonces los políticos no se quieren hacer la harakiri. Exacto. La realidad del titular que usted presentó es que el memorándum no se ha extendido, ¿no? Y yo creo que también eso es un síntoma no positivo, porque ya se sabía desde mitad de año que se había extendido el memorándum que finalizaba la vigencia ahora mismo en este mes. Y yo no vi ningún síntoma de que se quisiera extender, más allá de que eso probablemente va a suceder y ojalá que suceda. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo estoy muy de acuerdo en que la mayor presencia de actores que no quiere que la Sisi venga está en el Congreso Nacional y también, o sea, tenemos que reconocerlo, actores políticos, económicos, sociales, a lo externo, que están vinculados en actos de corrupción de todos los niveles y que tampoco quieren. ¿Pero por qué hablo del Congreso? Bueno, porque en el Congreso es donde se tienen que generar esas condiciones jurídicas para que la Sisi venga. ¿Qué pasa si no viene la Sisi? La verdad es que entonces Honduras tendría un reto más grande ante la comunidad internacional para que podamos rescatar nuestra honorabilidad y tener acceso a las multilaterales en cuanto a financiamiento y otras cosas. Sí, el desafío anticorrupción se vuelve más complejo en el país. Las inversiones, no vendrían inversiones. Yo he preguntado a potenciales inversionistas de California y me dicen que no es eso de exención de impuestos, estímulos económicos, que lo que quieren es un Estado de derecho que funcione, que no haya corrupción. Entonces, en gran medida, quienes quieren invertir acá están viendo qué va a pasar con esto. Yo creo que el legado de la señora presidenta Xiomara Castro se vería sumamente afectado porque es uno de los puntos torales de su campaña política y hay ciertos cambios que por lo menos espero que todo este proceso nos dejo una ley de colaboración eficaz, por lo menos eso. Pero hoy el gobierno de Honduras y la organización de las Naciones Unidas, ONU, ampliaron por un periodo de seis meses la vigencia del memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Así lo informó el canciller Eduardo Enrique Reina. Con relación al tema del memorándum de entendimiento para la implementación de la CCC, efectivamente, como es de conocimiento de todos, me comuniqué a inicios de diciembre con el secretario general adjunto, el señor Yencha, algo que él colocó en el tuit y yo también para reconocer que vayamos avanzando en el tema de la negociación. Y ambos decidimos, mediante un simple intercambio de notas, ampliar la vigencia del memorándum y las notas las enviamos el día 14 de diciembre. El memorándum está ampliado hasta el 15 de junio. Y aquí quisiera tomar también para explicar algunos temas. El memorándum establece que las Naciones Unidas, mediante uno de sus órganos, debe generar un mandato para la Secretaría General para que pueda establecerse la CICI en Honduras. En este caso, ya estamos avanzados, ya hemos presentado un borrador a la Asamblea General y esperamos que en estas próximas semanas ya ese requisito, que es una condición previa, se cumpla para ir avanzando precisamente en la negociación, que es una instrucción que tenemos la de la Presidenta Xiomara Castro, como muestra de esta voluntad. Entonces, esperamos que esto se someta muy pronto a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El gobierno anunció que brindó más de 30 mil atenciones consulares a migrantes hondureños en Estados Unidos, mediante los ocho consulados móviles que se realizaron durante noviembre pasado. El objetivo se cumplió, afirman las autoridades. Entre las casi 30 mil atenciones, figuran 13 mil 198 pasaportes emitidos a compatriotas y 13 mil 718 trámites diversos ante el Registro Nacional de las Personas. Atender las necesidades de nuestros compatriotas en el extranjero es un acto de reconocimiento de la importancia que tienen y el papel que juegan ellos aquí. Los consulados móviles sirvieron además para poner a prueba un nuevo sistema de citas consulares para los hondureños residentes en Estados Unidos. Un sistema que combate el tema de la corrupción, del acaparamiento de citas, ya que ahora en este nuevo sistema la cita es personal, es intransferible y está vinculada a un DNI, a un documento nacional de identificación, que puede hacer la cita sin intermediarios. La actividad se realizó en ocho ciudades, Jacksonville, Florida, San Antonio, Texas, Raleigh, Carolina del Norte, Nashville, Tennessee, Richmond, Virginia, Kansas City, Missouri, Philadelphia, Pennsylvania y Salt Lake City, Utah. ¿Cómo se escogieron estas ciudades? Se escogieron en base a los censos que manejan los Estados Unidos particularmente sobre migrantes, tratando de atender las ciudades donde había más hondureños y en los cuales hay de alguna u otra forma poca presencia consular porque no hay consulados en esas ciudades. Las autoridades anuncian que este ejercicio se repetirá al menos dos veces en el año que está por llegar. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Hola, Anchito Lloro. La Policía Nacional detuvo en las últimas horas a un sujeto de 40 años por el supuesto delito de maltrato familiar. Comayagua, Comayagua. Funcionarios policiales capturaron a un sujeto de 20 años por la supuesta violación agravada en perjuicio de una menor. El individuo fue remitido hacia el juzgado para seguir con el proceso legal. Roatán, Islas de la Bahía. Agentes de la Dirección de Policía de Turismo rescataron a dos extranjeros que quedaron varados tras un accidente en Flow West Bay debido a las desafiantes condiciones climatológicas. Trujillo, Colón. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte intensificó sus operativos y patrullajes de control vial en todo el departamento con el fin de reducir accidentes vehiculares. Lorendo, Noticieros, hoy mismo. Mucha atención, el dengue sigue avanzando en San Pedro Sula. En la última semana se han registrado más de 200 casos entre dengue clásico y dengue grave. Así lo confirmaron hoy las autoridades locales. El dengue está infectando niños y adultos mayores principalmente en las zonas de la Rivera Hernández. Chámeleco y Cabañas. Bueno, la semana 49 nos reportaron 203 casos en los diferentes establecimientos de salud y los hospitales. De una semana a otra tuvimos un aumento de un 25% de los casos de las diferentes unidades y establecimientos de salud. Los casos nos vienen del Carmen, de la Rivera Hernández, de Chamelecón, de Cofradía, de Cabañas, de Las Palmas. O sea, tenemos diversidad de lugares donde nos vienen casos que históricamente allí es donde hemos tenido el mayor aumento de casos siempre. Más de 1.700 casos de dengue se han registrado en todo el año en San Pedro Sula. La semana número 49, con respecto a la semana 49 del 2022, miramos más de 900 casos en comparación con dicho año. Hemos visto un aumento sustancial a partir de las lluvias que hubieron entre octubre y noviembre y por lo tanto llamamos a la población a tomar las medidas preventivas. El acumulado del año son más de 1.780 casos. Erradicar los criaderos de zancudos en sus hogares recomienda a los médicos para evitar que el dengue siga ganando terreno en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. La defensora de derechos de la mujer, Honorina Rodríguez, lamenta que los femicidios en el país siguen en aumento. Estamos al día de 18 de diciembre, alrededor de 380 femicidios. Esto no es posible. Colectivos de libertad y refundación libre llegaron al centro cívico gubernamental en la capital, quienes exigieron ser incluidos en el gobierno. También pidieron la separación de varios secretarios de las instituciones públicas. Mediante inspección de rutina en una área de escáner del centro penal de Támara, en Francisco Marazán, se detectó anomalías en el cuerpo de dos personas del sexo femenino. Luego se confirmó que una de las féminas contenía en sus partes íntimas drogas. Luego de un enfrentamiento con agentes policiales, capturaron a un supuesto pandillero en poder de un fusil AR-15. El hecho se registró en la colonia Brisas de Olancho de Comayagüela. Durante el cruce de disparos, también resultó herido un funcionario policial, quien se recupera satisfactoriamente. Para noticieros hoy mismo, les informó Adalid Hernández. ¿Tiene una idea usted de cuántos migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular en el transcurso de este año? Hasta el 17 de diciembre, o sea, un dato muy, muy actualizado del Instituto Nacional de Migración. Hasta el 17 de diciembre, oígalo bien, muy actualizado. Ha ingresado a Honduras de manera irregular este flujo migratorio irregular 527,792 personas desde el 1 de enero al 17 de diciembre. Dato actualizado y oficial, confirmado. 527,792 personas. Póngame el dato. 527,792 personas que forman parte de ese flujo migratorio irregular. Saquen la cuenta al día. Son aproximadamente 1,500. 1,500 al día del 1 de enero al 17 de diciembre. ¿La mayoría de dónde vienen? La mayoría de esos 527,792 migrantes, el 43% de Venezuela. Ya volvemos. Familias enteras de migrantes de diferentes nacionalidades, en su mayoría venezolanos, luego cubanos y haitianos, pernoctan en las diferentes calles y avenidas de Comayabuela, con el fin de recolectar dinero vendiendo dulces para, bueno, comer, cubrir algunas necesidades básicas de medicamentos, incluso porque ahora vienen núcleos familiares, señores adultos, personas adultas, adultos mayores, algunos incluso con alguna discapacidad física y menores de edad también. Y luego entonces, luego de cubrir su alimentación, medicamentos, también necesitan dinero para pagar el transporte que los lleve a la frontera con Guatemala y seguir este drama migratorio. Doña Dalia contó que tuvo que salir embarazada y en compañía de otro de sus hijos desde Ecuador para huir de la violencia y la inseguridad. Mi hija la metió a la selva de dos meses y gracias a Dios, sí, sí salimos con bien. ¿Y por qué se van de Ecuador? ¿Por qué decidió irse de Ecuador? Porque hay mucha delincuencia en Ecuador, este, este, ahorita el cambio de presidente ha sido duro y hay mucha delincuencia, matan mucho y por eso. Tenemos acá ocho meses fuera de Ecuador. Yerelis, acompañada de su esposo y sus dos hijos, salió desde Venezuela explicando que ahí ya no se puede vivir debido al bajo ingreso económico. Yo soy venezolana y pues estoy buscándome para hacer los pasajes y seguir. ¿Andas con tus dos niños? Sí. Y contame, Yereli, ¿cómo ha sido este viaje? ¿Qué es lo más difícil que han atravesado ustedes? Pues difícil la selva, difícil la selva y pues el paso de Costa Rica a Nicaragua que hay que pasar una finca y toca pagarle al finquero, no sé, que está cobrando impuestos. Sí, demasiado duro. Tenemos que dormir en la calle, dormir en las carpas y pues aquí en Honduras pues siempre nos han colaborado demasiado, la gente es muy humilde y todo muy chévere. Los migrantes que pernoctan en diferentes puntos de la capital reciben el apoyo de la Cruz Roja Hondureña para asistencia médica y psicológica. Lorendolmo, Noticieros, hoy mismo. Alicia Kelfor es la coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras. Día Internacional del Migrante. 280 millones de personas migrantes en el mundo. Celebramos el aporte al desarrollo sostenible, la paz, los derechos humanos y la cultura, en solidaridad con migrantes de Honduras, migrantes en tránsito para Honduras, buscando una vida mejor, humanidad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, en el Día Internacional del Migrante, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado al Estado de dignificar la migración, ofreciendo un trato digno y respetuoso a los migrantes, sin discriminación alguna, con respeto a la diversidad y la inclusión social. La migración debe ser abordada desde un enfoque de derechos humanos, ofreciendo a las personas que hayan tomado la decisión de emigrar de manera voluntaria o por una causa de fuerza mayor, la posibilidad de protegerse y liberarse de situaciones que atenten contra su integridad. Este espacio es para sensibilizar sobre los retos, dificultades y adversidades que afrontan las personas migrantes hondureñas en otros países y los migrantes en tránsito por el país, así como efectuar un llamamiento al Estado para atender las causas que generan la migración en condición irregular, además para contribuir a que la migración sea un proceso seguro, regular y digno. Les decía que según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración, actualizado al 17 de diciembre, a Honduras han ingresado 527,792 personas que forman parte de ese flujo migratorio irregular. De esas 527,792 personas, según el reporte de migración, 224,507 son originarias de Venezuela. Esto es aproximadamente el 43%. El 43% de esas 527,792 personas son venezolanas, luego 81,791 cubanas y luego 80,988 haitianas. Y luego sigue Ecuador, Colombia, China, Guinea, Senegal y Mauritania, para ser un total de 527,792 personas, que es el flujo migratorio irregular del 1 de enero al 17 de diciembre. Dato oficial de migración, sacando las estadísticas en relación a estos datos, el 43% de los migrantes irregulares, de esos más de medio millón son venezolanos, el 43%, luego cubanos y luego ecuatorianos. Eso significa que en general al país han ingresado o ingresaron al mes, desde el 1 de enero al 17 de diciembre, 43,982 migrantes irregulares. Esto implica más o menos 1,500 al día, 1,500 al día. 300 millones de lempiras será la inversión que el gobierno hará el próximo año en la reparación de bordos y el tragado en los ríos Chamelecón y Ulúa, para mitigar próximas inundaciones en el Valle de Sula. Con una pistola y dinero en efectivo, fue capturado hoy por miembros del Adipanco en el sector Chamelecón, el Alacrán, miembro activo de la Mara Salvatrucha y quien está siendo acusado del cobro de extorsión a dueños de negocios en la zona. Casi dos años tuvo que esperar la Alcaldía San Pedrana para que la Secretaría de Finanzas desembolsara más de 88 millones de lempiras a esta municipalidad. Desembolso que será utilizado, según el alcalde Roberto Contreras, en crear obras para la ciudad. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Jams Productions, en alianza con Televisentro y Emisoras Unidas, y su misión Navidad, realizó por segundo año consecutivo las Canastas de la Alegría, beneficiando al proyecto Roji, conformado por familias y sus hijos que viven en el crematorio municipal, para celebrar junto a ellos la Navidad. Jamalat Larach, CEO de Jam Productions, comentó lo gratificante que fue esta actividad de servir a estas familias del proyecto Roji. Nos hemos sumado a Misión Navidad de Televisentro y Emisoras Unidas para poder realizar esta linda donación que fueron las Canastas de la Alegría. No saben la alegría, la felicidad de todos estos niños y de estas familias al recibir estas donaciones. Los niños y sus familias del proyecto Roji disfrutaron de alimentos, canastas familiares, pastel y todo el entretenimiento del talento humano de Televisentro y Emisoras Unidas. Justo eso es lo que queremos, esta época de compartir, de ser solidario con los demás, así que nos podemos convertir en héroes de la bondad. Por parte del proyecto Roji, agradecieron el apoyo a estas familias. Es muy bonita, gracias, gracias enormemente de parte de toda la población del crematorio municipal y del proyecto Roji, que cada día vienen con mucha necesidad a este lugar a poder recibir alimento, estudio, a poder salir adelante y dejar la montaña de basura a un lado. Las madres de familias con sus hijos disfrutaron a lo grande. Disfrutando, gracias a Dios y darle las gracias porque es una gran bendición. Es así como a través de Misión Navidad de Televisentro y Emisoras Unidas, muchas familias fueron felices celebrando la Navidad. Ramón Celaya, Noticieros, hoy mismo. ¡Gracias, Feliz Navidad! La embajadora de Estados Unidos en Honduras, la señora Laura Dogu, envió un mensaje de Navidad y Año Nuevo en el que aprovechó para saludar al pueblo hondureño y reiteró que Estados Unidos aboga por una Honduras democrática y transparente. Felices fiestas y un próspero año nuevo a todo el pueblo hondureño. Yo soy Laura Dogu, la embajadora de los Estados Unidos aquí en Honduras. Un año y medio ha transcurrido desde mi llegada a este bello país. Y quiero compartir hoy con ustedes y sus seres queridos que este fue un año muy especial entre nuestros dos pueblos. Me siento feliz de haber acompañado al pueblo hondureño en muchas actividades y eventos este año. Y haber tenido la oportunidad de conocer a muchos de ustedes. Juntos con el pueblo hondureño, estamos trabajando para fortalecer la democracia, aumentar la prosperidad y mejorar la seguridad. A lo largo de este 2023, logramos mucho. Abogamos por una Honduras democrática y transparente, donde la voz de cada persona se escuche y se tome en cuenta. Por ejemplo, proporcionamos capacitaciones tanto a periodistas como a comunidores sociales para combatir la desinformación. Y recuerde, no todo lo que ven en las redes es cierto. También avanzamos hacia la prosperidad compartida, promoviendo el comercio y la inversión. La prosperidad no es posible sin los esfuerzos conjuntos que realizamos en áreas como la salud y la cooperación en materia medioambiental. Ahí es donde demostramos que la colaboración es fundamental para abordar los desafíos globales. En seguridad y el estado de derecho, trabajamos para prevenir la violencia, especialmente para comunidades vulnerables y jóvenes. Es crucial recordar que las sociedades no tienen seguridad ni estado de derecho sin respetar los derechos humanos y laborales. También en el tema de seguridad, la relación militar y de defensa entre Estados Unidos y Honduras es muy importante. Como pasados, presentes y futuros socios, siempre debemos trabajar juntos para afrontar retos compartidos en materia de defensa y seguridad. Reflexionamos, no solo en los logros alcanzados del año pasado. El nuevo año que viene presenta muchas oportunidades para profundizar nuestras conexiones y trabajar hacia metas compartidas. En nombre de todo el personal de la embajada, quiero expresar mi agradecimiento más sincero. Gracias a nuestros socios en la sociedad civil, el sector privado, el gobierno, el pueblo hondureño y todos aquellos que han contribuido a este trabajo. Que continuemos construyendo un futuro más democrático, próspero y seguro, basado en nuestra amistad duradera entre los Estados Unidos y Honduras. Finalmente, espero que tengan un cierre de año memorable y un próspero año nuevo. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos, fíjese usted bien las cosas, ¿cómo son? Allá en Chile, para salir de la conflictividad política, izquierda, derecha, la polarización que se ha mantenido por años en ese país, promovieron la redacción de una nueva constitución. El año pasado, sectores, digamos, ligados a la izquierda, redactaron una constitución, una nueva constitución, para salir de la crisis, para resolver los problemas y salir adelante. Pasar página a todos sus problemas y enfrentar nuevos retos con una nueva constitución. La sometieron a un plebiscito, la gente votó en contra el año pasado. Este año, se le otorgó a otro sector, en este caso, derecha, más afín a la derecha, digamos, hacer una nueva constitución, con los mismos objetivos. Hicieron un plebiscito este fin de semana y la población la volvió a rechazar. O sea, rechazaron la de izquierda y rechazaron la de la derecha. El presidente Boris dijo, ya en mi gobierno vamos a volver a discutir ese tema, no habrá una nueva constitución y vamos a resolver los problemas que afectan a la población. Volvemos con ese tema. Hace 47 días inició transmisión el canal de deportes TBC, el canal de cable que es 100% deportes. A la fecha, más de 15 compañías de cable lo han sumado ya a su parrilla informativa, con lo cual cada vez más hogares disfrutan de su programación. Cada día son más cable operadoras que suman Canal Deportes TBC a su parrilla informativa. ¿Por qué? Nosotros desde que nos enteramos que TBC había lanzado un canal de deportes, inmediatamente nos pusimos en contacto con ellos para poder iniciar una negociación que se cerró casi de inmediato. Bueno, la verdad es que nosotros decidimos sumarlo porque siempre damos lo mejor a nuestros clientes para lograr la satisfacción y siempre mantener el servicio, ¿verdad?, que nos ha caracterizado por mucho tiempo. Mencionaron que mantener satisfecho a los clientes y brindar siempre contenido de calidad es su principal objetivo. Los beneficios han sido muchos, pero lo más importante es tener una cartera de clientes satisfechos porque así siempre piensa en su bienestar agregando un canal de deportes. Lo que hemos adquirido es la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, aparte de esto, pues, le damos nuestro empuje al fútbol hondureño también, ¿verdad?, que esa es parte importante de nuestra cultura. Canal Deportes TBC agradece a las operadoras Multicable, CableNet y Asi Network por unirse y unir a sus usuarios a vivir la mejor experiencia deportiva. Vamos a un corte comercial. La doctora Silvia Margarita Portillo, patóloga, epidemióloga, catedrática universitaria, coordinadora del posgrado de anatomía patológica. El tema de esta noche. Accidentes en Navidad, ¿verdad? Accidentes en Navidad. ¿La mayoría, diríamos, relacionados a la pólvora? No, ese es el punto. Un momentito, un momentito. ¿La mayoría relacionados a la pólvora? No, no. O sea que los accidentes de tránsito, perdón, de Navidad, también incluyen los accidentes de tránsito. Sí, pero estos... Los accidentes con el uso de la pólvora. Sí, pero estos que vamos a hablar van mucho más allá. Son los más comunes. Los más comunes no son accidentes de tránsito, no son accidentes por uso de pólvora, sino que son accidentes de Navidad relacionados con... La comida, la cocina. Ya volvemos. La noticia económica es presentada por el fiestón millonario de Chorotega, que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Al menos 12.4 millones de lempiras al mes le cuesta a los hondureños mantener la planilla de empleados de la Secretaría de Planificación Estratégica, de las cuales un alto porcentaje se dedica al área de comunicación y no necesariamente a la de planificación. La institución no actualiza su portal de transparencia desde hace dos meses, pero según la planilla de septiembre, en la Secretaría de Planificación Estratégica se pagan 12.389.817 lempiras mensuales en salarios, que multiplicados por 14 suman 173 millones de lempiras al año, un monto que según el presidente de la coalición patriótica no se justifica. Nosotros estábamos alegres cuando se creó esta secretaría porque creíamos que era tiempo de cómo buscarle un rumbo a este país. Entonces, lastimosamente, después de casi dos años de existencia de esta secretaría, no vemos ningún resultado. 173 millones de lempiras que se están echando como sal al agua, en la cual no tenemos resultado. Solo cuatro personas del despacho ministerial perciben en conjunto 298.000 lempiras al mes. El secretario de Estado, Ricardo Salgado, cobra 96.200 lempiras mensuales, la subsecretaria de Estado, 76.200, el secretario general, 66.200 y el gerente administrativo, 60.000 lempiras. En el Departamento de Coordinación y Dirección Superior hay 17 empleados, entre ellos, cinco con el cargo de asesor estratégico ministerial con salarios entre 41.200 y 81.200 lempiras y tres asistentes ejecutivos que ganan 41.200 lempiras cada uno. Hay 44 analistas en diversas áreas, incluso de género, diversidad e inclusión, con un salario mensual de 41.200 lempiras. Parece que no entienden cuál es la razón de existir de una secretaría de Estado de esta. Es buscarle el rumbo, cuáles son las rutas por las cuales el país debe dirigirse para buscar desarrollo. El delegado del Poder Popular percibe un salario de 88.200 lempiras y en la Dirección General del Poder Popular un asesor estratégico gana 51.200 lempiras. 12 técnicos, entre ellos uno LGTB, cobran entre 30 y 31.200 lempiras. La planilla incluye 80 empleados de la Dirección General de Información y Prensa, en los que se erogan 2.173.000 lempiras mensuales y 99 empleados de la Dirección de Ciencia y Estrategia Comunicacional, que perciben en conjunto 2.203.119 lempiras y 24 personas laboran en plataformas digitales y divulgación de contenidos que devengan 190.171 lempiras en total. Según este analista, más parece un aparato propagandístico y no una secretaría de planificación. Si se va a contratar una planilla de personal, por ejemplo, en la función de planificación estratégica, el término lo dice, tiene que haber una visión estratégica que permita definir objetivos y metas de crecimiento y de desarrollo para el país. Esa es su labor fundamental, no se debe de desviar de ahí. Entonces, si va a tener un presupuesto relativamente alto, tiene que demostrar que efectivamente esos recursos están rindiendo un resultado. Este exsecretario de planificación en la administración Lobo Sosa queda perplejo ante la abultada planilla y los nulos resultados de la actual gestión en la Secretaría de Planificación Estratégica. Lo importante sería que esta secretaría sirviera para algo. No, pues yo no he visto nada. La verdad, no sé qué hace esa secretaría. Bueno, tal vez los periodistas son mejores planificadores que los economistas y que los ingenieros, ¿no? Puede ser. Lamentan además la conducta del titular de esa institución, Ricardo Salgado, que a través de redes sociales se dedica a denigrar e insultar a todo aquel ciudadano que cuestiona al presente gobierno. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La noticia económica fue presentada por El Fiestón Millonario de Chorotega, que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Doctora Silvia Margarita Portillo, la escuchamos. Bueno, al contrario de lo que uno piensa, los mayores problemas y accidentes navideños no son los de tránsito, sino que son los asociados a la cocina. No son, perdón, ni los de tránsito en su mayoría, quiero decir, ni los de tránsito ni los de pólvora. Los de pólvora. Uno creería que son los de tránsito y de pólvora los de mayor cantidad de accidentes en Navidad. Pero no son así. No, no es así. Uno puede plantearse tres situaciones que suceden en las cocinas y de cualquier tipo, cocinas de gente muy, económicamente muy poderosa o gente muy pobre, lo que sea, siempre accidentes se van a dar en adultos y en niños. ¿Por qué? Porque fíjense en la foto, esos niños ahí jugando muy cerca de la olla caliente y de la estufa, encima de la estufa. En segundo lugar, el consumo excesivo de comida va a ser causa, ¿verdad?, ineludible, de indigestiones y congestiones. Y lo tercero es que la gente a veces no se da cuenta que guardar sobras en un refrigerador, a un refrigerador o en un horno, puede ser la causa de que después haya intoxicaciones alimentarias. Los fuegos artificiales, pues la pólvora, ¿verdad?, pues sí tiene su lugar. Y definitivamente eso se debe a que es el momento donde más uso se hace. Pero aparentemente en este país se nos ha olvidado, se nos olvida cada año el problema que tiene y aparecen siempre vendedores, aparecen siempre usuarios, padres de familias proporcionando pólvora a sus niños. ¿Y qué hay que hacer para evitar esto? Que los usen de forma individual, que hay que mantenerse, si acaso, cerca de un balde de agua para echársela encima mientras se pueda y saber cómo evitar quemaduras graves porque esa es la mayor consecuencia que se tiene. Y bueno, la decoración navideña, ¿verdad? A todos nos encantan las luces y tapizamos de luces nuestros árboles, fachadas, arbolitos, etc. ¿Y qué pasa? Que las dejamos conectadas toda la noche y eso puede ser la causa de un gran incendio por un cortocircuito, por sobrecarga de los circuitos, ¿verdad? Hay que prenderlas solo unas pocas horas mientras se anochece, mientras se practica un poco, pero luego apagarlas. De todas maneras, ¿quién va a andar mirando en la noche lucecitas, verdad? No, eso no sucede, no es frecuente. Y hay que conectarlas... Además del gasto, ¿verdad? Pues sí, además de... Consumo de energía. Sí, hay que conectarlas en forma segura, ¿verdad? Uno tiene que saber qué tipo de circuitos tiene uno en la casa y esa caja de conexiones eléctricas si es capaz de aguantar esa cantidad de carga de conexiones que se dan. Y bueno, las bebidas navideñas definitivamente, ¿verdad? Siempre sucede que hay gente que bebe en exceso y eso... Yo puse cócteles ahí porque la gente cree a veces, especialmente las mujeres, que beber cócteles es beber menos alcohol que beber una cerveza o whisky, bebidas más duras. Pero no, ¿verdad? El alcohol puede estar en gran cantidad de esos cócteles y van a provocar accidentes domésticos también. Alguien que se le ocurre ayudar, pero ya ingiriendo alcohol, puede herirse o herir a alguien. Incendiarse, ¿verdad? Botar unas cosas. Él no tiene precisión ni coordinación. Y lo otro es que siempre, ¿verdad? Por supuesto que van a haber accidentes de tránsito. Pero yo decía que no es lo más frecuente porque sucede que cuando se cuantifican la cantidad de accidentes de tránsito por otras épocas, no es que aumenten más en época navideña, ¿verdad? Pero sí definitivamente puede que varíe un poco el tipo de persona que los tenga. Y bueno, ¿verdad? Es el 2023 y yo quisiera desearles a todos una feliz Navidad, licenciado. Muy bien. Gracias, doctora Silvia Margarita Portillo. Felicidades a usted y a toda su querida y distinguida familia. Muchas gracias, licenciado. Igual. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Chile rechaza por segunda vez en un año una propuesta de constitución y la de Pinochet y Lagos seguirá vigente. Escrutado anoche el 98.61% de los votos, la opción del rechazo se imponía por 55.75%. ¿Qué pasó? El año pasado le dieron a unos constituyentes para que redactaran una nueva constitución para salir de la crisis política y resolver sus problemas. El año pasado dijeron que no, el plebiscito dijo que no, la rechazó porque era muy hacia la izquierda. En esta ocasión la rechazaron porque no, es muy a la derecha. Boric dijo, miren, en mi gobierno ya no vamos a seguir discutiendo ese tema y vamos a atender, vamos a agendar los problemas de la gente. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Así de claro. Gracias, doctora, de nuevo. Gracias a usted por su atención. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches.